...el papel. ¿Y Giorgio? Es la risa. Es toda una aerolínea. ¡Me he perdido el papel! ¡Ese es lo peor de todo! ¡El papelito! ¡No! ¡Oh, que lanzó! ¡Ah! ¡Algo, algo! ¡Algo, algo! ¿Viste un poco de... ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, 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 buenos! El número 4 de nuestra cuenta regresiva hay formas y formas de promocionar algo de, no sé, de decir esto es lo que hacemos esto es lo que vendemos espero que les guste lo que vamos a ver a continuación llega desde Rusia y es una forma bien extraña para ofrecer jugo de frutilla a ver ¡Ese está bueno! ¡Oy! ¿Ve? ¡Forty-se! 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 ¡Suscríbete al canal! Corre y pisa la frutilla, hace jugo. Pero ella es como un animalito que se está robando la frutilla. Entonces la dueña al fondo está queriendo matar al animal. Pero tú estás viviendo mujer igual que el otro. Ya, vamos al siguiente. Ojo con esto. Esta es una experiencia lo que vamos a ver. La cámara está dividida en dos. En una es como tú crees que te ves y en la otra parte es lo que realmente se ve cuando estás dando jugo arriba de la pelota cocida. ¿De frutilla? Mira, en un lado, allá, a la derecha mía, digamos, de su plebisot, está como ella se imagina, pero debajo de las letras está lo que realmente se ve porque está toda curada. Que chequen la misma escena, pero el ideal y lo que realmente ocurre. Es como ella se imagina a la guapo, ¿no? No, yo no me quiero grabar, no me quiero ver. No me interesa. Ojo, no solo ella, porque es ella o él. Mira, mira este. Llega el pibol al baño acá, pero acá el otro va a estar allá afuera. Está peando a la muralla. Ya, no está hecho papa. ¡Oh, el retenido! No, pues, hombre, hecho papa de borracho. No, si sabe lo que quieras decir, Suárez. Lo que está ahí en el fondo trata de desenmascararte y de mostrarte lo patético que finalmente... Lo encuentro bacán, pero me encuentro que es como horrible verse en esa discusión. Claro, uno prefiere no verse, digamos, si es que llegáis a disfaliar, pero yo encuentro que para que sea muy pasado, muy pastel, está bien que se lo hagan. Como este David Kassel. Ponte eso, que la hija no... Ya, pero que ayer era porque era alcohol y todo brinco. No, ahora no hay peor ciego. Ahí era un baño, el piso un baño burro. No hay peor ciego que es que no quiere de nada. Está in love. Exactamente. ¿Qué tal? Marca todo así. ¿Qué? No bebas tanto. Es interesante, ¿eh? Tenerlo en cuenta, como tú te puedes ver pasarse mal producto del exceso del alcohol. El número dos del día de hoy tiene relación con algo que ocurrió hace 40 años. En 1971 en Vancouver, Canadá, se funda Greenpeace, una de las organizaciones independientes que más dura lucha ha dado a favor del medio ambiente. Nosotros queremos saludar también a Greenpeace en sus 40 años, la figura de su director Matías Azul y agradecerles, por cierto, todo el trabajo que han desarrollado hasta ahora porque la batalla continúa. Así ellos lo celebran. Y lo celebran. ¡Sst! ¡Sst! Shits for ya! ¿Qué? ¡Fuck! Dios. ¿Qué tal te dicen? ¡Vada! ¡Bien! ¡Jesús Cristo! ¡Millonarios! ¡Millonarios! ¡El poder! ¡Millonarios! Mr. Ambassador, there seems to have been something to misunderstand me. ¿Do you want me to relax? ¡No! 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 ¡Cuarenta años de victoria! ¡Qué notable, güey! ¡Gable comercial! ¡Bueno, güey! ¡Los poderes fácticos! ¡Millons poderes fácticos! ¡Que ganen los buenos! ¡Millons poderes fácticos! ¡Que se encargan de hacer lobby! ¡Y de comprar insertos en los diarios! ¡Y entrevistas en los medios de comunicación! ¡Para decir que Greenpeace! ¡O financiando campañas políticas! ¡Para decir que Greenpeace no es una ONG! ¿Por qué? Porque está financiada por otros millonarios. ¡Claro! Con la diferencia que los otros millonarios que financian Greenpeace son un poquito más buenos que los que veíamos ahí recién. Son gente... El número uno de nuestro Zapping del día de hoy... ¡No es Zapping! ¡Buenísimo! El número uno les va a encantar. Porque tiene que ver con lo que nos gusta a nosotros, los animales. Nada es lo que parece. A veces se dice que hay razas que son incompatibles la una con la otra. Pero si se crean juntos, es posible ver la amistad entre un tigre y un perro. ¡Me encanta! ¡Miren, por favor, esto! ¡Mira cómo juegan estos dos! ¡Ay, qué tigre! ¡Qué cosa más linda! ¡Parece pintado! ¡Pero uno va a hacer la comida del otro muy pronto! ¡Mira una guaguita! ¡No, son amigos, se quieren! ¡No, guaguita! ¡Qué rico el tigre! ¡Mira el tigre, por favor! ¡Qué chiquito! ¡Yo no sé ni un poco de las rayas! ¡Me encuentro que los tigres son alucinantes! ¡No, además te arreglan todo así! ¡Guau, guau, guau! ¡Eso es maravilloso! ¿Se ha inscrito? ¡No se deja que lo guardaran o no! ¡No, no sé! ¡Incrito lo registro todavía! ¡No tiene 18 años! ¡Pero mírase! ¡Es una guagua! ¡Mira qué cosa más linda que adoré, Eduardo! ¡Mira! ¡En este caso! ¡Sí, por eso es cachorrito! ¡Tanto el tigre como el perro crecieron juntos! ¡Se conocen, digamos, de toda la vida! ¡Por eso tienen este nivel de intimidad! ¡Y mira cómo fue! ¡No es notable! ¡Qué haces todo! ¡Qué haces todo! ¡Qué haces todo! ¡Qué haces todo! ¡Oye, todo esto! ¿Cómo puedes tener un tigre en las? ¡Así como no se puede! ¡No, yo quiero! ¡Yo también! ¡Yo también siempre quería tener un tigre! ¡Ya, un tigre, un tigre está bien! ¡Ah, ya! ¡Pero el tigre, ¿cuárez? ¡Notable! ¡No, ya, ya! ¡Esta noche, el zapping!